¿Lo tenés ahí a Santilli? A ver, ponelo. Buenas noches a todos. Buenas noches. Un enorme gracias. Un enorme gracias a todos. Un enorme gracias por haber ido a votar, por defender nuestra democracia. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por haber ido a votar, por haber confiado en este equipo. Cada uno de ellos y cada uno de ustedes que está acá. Gracias por confiar. Gracias por escucharnos. Gracias también a los que no nos votaron. Porque en cada recorrida estamos, aprendemos, tratamos de mejorar. Y vamos a tratar de ser mejores para la próxima. Gracias a los que hicieron posible esta elección. Al personal de salud, a los... A los gendarmes, a la policía, a los auxiliares de escuelas, a todos los que hicieron posible. Los discursos de Juntos por el Cambio, en este caso de Santilli, ya son discursos de triunfo, claramente. Agradece a todo el mundo.